Bueno, lo que me mandaron. Bueno, voy a seguir por Valdorf. ¿Estás por acá? Establecimiento de Frappuccino de Laura en la Nube. Él me lo dibujó, o sea, a mano. Después me hizo el trofeo de oro de Laura en la Nube. ¿Y qué es justamente la placa de YouTube? No, con esto no se me hubiera ocurrido, creo. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Es la placa que manda YouTube a sus creadores de canales cuando llegan a 100.000 suscriptores. Y además me mandó, no, en este hizo una decoración que es como un farol. Como los faroles que tenemos en Indie Magic Kingdom, que son como una columna y arriba está el farolito que ilumina. Bueno, él hizo eso, pero obvio con los colores morados, violeta, todo combinando. Pero arriba tiene el, 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 ¿cómo se llama? El sombrero de Maléfica. Esto me lo mandó Camilo por Instagram. Puesto de postres en la nube. Me hizo un establecimiento que pueden ver. La nube y arriba un postrecito. Y la cerecita. Y al lado tengo el dibujo del estudio de grabación de Laura en la Nube. Que es mi casa. Nada más que miren afuera los detalles. Tengo como afuera de la casa, en la pared, como el logo de la nube y la AD de Disney adentro. Los detalles me encantan. Y por acá de este lado tenemos como mi habitación. Realmente mi habitación. En donde está la cámara ahí. Tremenda cámara apuntándome. Eh, micrófono, compu, todo. La silla, mi vasito. Es eso, ¿no? O me lo estoy imaginando. Y otra cosa más. También que me mandó. Fue esto. Donde imaginó mis disfraces. Disfraz de Laura en la Nube clásico. Donde me hizo obvio con mis lentes, mi pelo. Así como un look normal. Aprendí de Maléfica. Esto, esto es tal cual lo que yo tendría que haber puesto en el que yo hice. Un disfraz así, reglamur. Con vestido. Los cuernos de Maléfica. Capa. Tengo, no. Tengo en la mano el, lo ven acá, el coso de Maléfica. El cetro. No, no. Muy buena la idea, la verdad. Y en tercer lugar tengo el disfraz de realeza. Obvio que tengo que ser una princesa. ¿Y qué más? Ah, y el otro día, este me lo agregó hace poquito. Me hizo como el vitral este que va de fondo. Este es mi look de, sería lo que aparece detrás de los personajes. Que está el castillo. Esto que está abierto, yo creo que es un libro, si no me equivoco. Y tengo mis orejitas. Miren lo que me mandó. Y todo moradito. Tal cual. Bien. Seguimos. Dom. Por Dios. Y me mandó por Instagram, como les decía. ¿Cómo serían mis orejitas? Bueno, está por supuesto basado en el logo del canal que tiene estos colores. Bueno, el violeta porque es violeta. Y en el fondo del logo del canal tiene este color, este, verde. Y obvio que el Laura en la nube, en la nubecita, también es de parte del logo del canal. Sebastián, que está por ahí en el directo. Mi ficha. Otra ficha para conseguir a Laura en la nube sería el sombrero de orejas de Laura en la nube. Y con esta forma del sombrero de orejas que usan en Disney Magic Kingdom. Incluso vieron que tiene las alitas. Las alitas de dragón que tengo en mi logo del canal. Además le agregó las orejitas. Una verde y otra morada. Y los cuernitos maléficas. No, no. Quedó divino. Bueno. Y otra cosa que me mandó Sebastián es esto. Que sería mi pantalla de carga. O sea. Vieron que siempre que actualizamos Disney Magic Kingdom cambia la pantalla de inicio. El castillo de fondo. El logo Disney Magic Kingdom y abajo con Laura en la nube. Puso el desafío de la torre al lado. La torre del desafío de la torre. Agregó el logo del canal. Y además pequeño gran detalle está Vanilla. ¿Ven a Vanilla acá? Se pasó. Vamos por Kevin. Kevin estás por acá. Fue un imaginando de cómo sería mi atracción. Es un collage también que me mandó Kevin. De cómo sería mi atracción. Una de mis atracciones en el parque. Y está ideal porque es mi habitación. Y ahí le agregó. Agarró como un modelo de una habitación de streamer. Y me puso todos los detalles que yo tengo en mi habitación real. Está acá en pantalla. Una pantalla grande acá arriba que tiene el juego. La pantalla de Disney Magic Kingdom. En la pantalla está en el monitor que ven acá en el medio. Está el logo de la nube. Acá está el dragón. El dragón de Maléfica. Que puede ser este. Puso del otro lado. A Ugi Bugi. Es más. Mi Ugi Bugi. ¿Se acuerdan? Mi Ugi Bugi. Ya no está de fondo. Además. Miren lo que agregó. Adelante, Ugi Bugi. ¿Lo ven? El cartel oficial de Laura en la nube. Donde hago mis sings. Sings. Así que... Ah, y atrás. Esperen. Porque atrás. Está otra cosa que yo siempre usaba. El gato que yo ponía siempre de fondo en el sillón. Cuando yo hacía las grabaciones de Disney Magic Kingdom. Con la cola larga. ¿Se acuerdan? Que lo ponía siempre de fondo. Bueno, pasamos. Pasamos a la siguiente. Porque Kevin me mandó de todo. Hizo más cosas que yo. O sea. Kevin me hizo el fondo. El vitral de Laura en la nube. Con el logo del canal. Después. Mi personaje. Miren el detalle de mi personaje. Tiene talo clásico. Shin. Championes. Muy yo. Canguro. Con el logo de Maléfica. O sea. El del... El del logo. Y las alitas. También. Que son las del logo. O sea. Él se basó en el logo original del canal. Y quedó genial. Bueno. El pelo morado. Estoy sin lentes. Porque en el logo estaba sin lentes. Aquella época en que yo no usaba lentes. Y le agregó los cuernitos de Maléfica. Después. Me mandó. Cómo serían mis disfraces. Ropa de streamer. Ojo. Ojo. Ojo que estoy con mi ropa de streamer. Con mis orejitas. Además. Tengo. Chaqueta de jean con parches de Disney. Ropa de navidad. Y está súper cute. Porque tengo las orejitas de Mickey. En el medio tienen un gorrito de Papá Noel. No, no, no. Esto es. Bueno. Tengo una remera que tiene la carita de Mickey con gorrito de navidad. Lo adoré. Y abajo. Ay. Acá me cuelga un Mickey. Tercer disfraz. Pijama de Stitch. Pantuflas de Stitch. Cangurito de Stitch con gorro. Quiero tener ese canguro en mi vida. Es muy genial. Es muy genial. El cuarto disfraz que puso es Laura en la nube modo disfraz de Halloween. Y me hizo re brujita. Y me hizo re brujita. Es divino. Vestido negro. Tengo unas medias. Al estilo Jack Skellington. Además tengo gorrito de brujas. Y alitas. Y alitas. Acá en los personajes. Miren. Está mi cara. Como así. Como el de las princesas. Como mi grupo de disfraces. Este es el logo que les decía. El que él hizo como de mi grupo de mi historia. Que es como un escudito con las cosas clásicas que yo tengo. La laptop con Puggy Puggy. El gato. Y el dragón. ¿Qué más? El vitro que les decía de fondo. Vitral. En realidad. De fondo. El que usó para poner de fondo de los personajes. Por acá. Ah. Más disfraces. Ya me había olvidado. Más disfraces. Nada. Nada. Miren esto. Ropa de Mickey. Ropa de Minnie. Parece un Disney bound esto. Ropa playera Donald. Y ropa de Isi. ¿Qué más tenemos? No, no, no. Este. Este. Este adoré. Yo adoro todo. Perdón, perdón. No, no, no. Miren esto. Mis establecimientos. Hizo tres. Por falta de uno hizo tres. Establecimiento de Frappuccino de Laura en la Nube. Acá lo pueden ver. El primero es el vasito de Frappuccino. Mi Frappuccino con el logo del canal. Adentro. El color del Frappuccino es. Violeta y morado. Y tiene chispitas. Le salen cuernitos. Y bueno, ahí está el sorbito. Establecimiento de audífonos de Laura en la Nube. Y tercer establecimiento. No, no. Este me causó tanta gracia cuando lo vi. Y es el establecimiento de la peluca de Laura en la Nube. Es una peluca violeta. Un pelo violeta ahí. Con los lentes. Mi carroza. Kevin hizo mi carroza. La carroza de Laura en la Nube. El castillo de fondo. Volvemos a repetir mis objetos. Que son Ugi Bugi. El dragón. El gato. No sé si ustedes ven que lo notan. Porque no se nota muy bien la L justamente. Pero dice Lau. Y no es cualquier Lau. Es este Lau. El que me hizo. El que me hizo Loki de regalo. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes lo ven? Entre el dragón. Y la reina malvada. Acá está el palito de la L. Que sigue acá abajo. Después está la A. Que es la A maléfica. Acá está la A maléfica. Y la U de la reina de corazones. Esperen que hay más. Esperen. De mi personaje ahí en movimiento. En la parte de los personajes. Joaquín está por ahí. Sí. Ahí está. Mando en Discord. Merlín. Anunciando. Un nuevo personaje en el parque. Y dice. Merlín. Dice. Me encanta ver tantos niños felices. Por el parque. De vez en cuando hablo con algunos. Y la última vez. Uno me contó acerca de su streamer favorita. Al parecer. Le encantaría venir al parque. Y conocer todos. Especialmente a Maléfica. Y por último. Y en mi opinión. Podemos cumplir ese deseo. Y después le sale la misión. Da la bienvenida a una uruguaya. Misión del reino. Ojo. Da la bienvenida a Laura. Eléctrico. Me mandó hace un ratito por Twitter. Dibujo de mi personaje. En Disney Magic Kingdoms. Del logo del canal. Con las alitas. Canguro maléfico. Y ahí le agregó las orejitas. Sims de Ari. Aquí presente. Como les contaba hoy. Ella hace modelos. Modelados. 3D. Me estuvo haciendo unas cositas. Algunas cosas. Que ella creó. Otras cosas. En las que ella se basó. De otros dibujos. De los que ya he mostrado. De cosas que mandaron ustedes. Y. Les paso a mostrar. Y vamos a empezar por este. El farol. De. Maléfica. Y Ari. Lo tomó como inspiración. Para hacerlo en 3D. Y. No me digan que no está muy. Genial. Porque es como que. Le da vida. Es como que se hace real. Como que pasó del. Del 2D. Del dibujo. Del concepto. De la idea original. Al 3D. Con estas. Con luces. Con formas. Con colores vivos. Y yo. Totalmente. Me lo pude imaginar. Así que lo agarro. Y lo coloco en mi parque. Ya está. Está hecho. Disney Magic Kingdom. Contratame a Ari. Para que hagan. El evento de Laura en la nube. Y pongan estas cosas. Por favor. Ah. Acá. Ese era un videito. Para que lo vean. En 360. Y acá. Hay algunas. Imágenes. Y ahí. Miren esto. Cuando en Disney Magic Kingdom. Pongan la versión de noche. Este. Se vería así. Este. Este que también. Fue dibujo de Valdorf. Lo reinventó. Lo reinventó. Se mandó. Este establecimiento. Miren los detalles. El vasito. Con el logo del canal. Arriba. El frappuccino. Tiene nubecitas. Ustedes ven que tiene nubecitas. Esto. O sea. Tiene nubes. Arriba. La cerecita. Y obvio que el establecimiento. Es totalmente personalizado. Porque es. Violeta. Dice Laura en la nube. Tiene el logo abajo. Y tiene un detallecito acá. Que ahora se los voy a mostrar también en más grande. Que sería. El trofeo de oro de Laura en la nube. No, 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 no. Lo quiero. Lo quiero en mi parque. Miren foto. En la oscuridad sería. Versión de noche. Y. Miren lo que es esto. Tres sesenta. Va de nuevo. Va de nuevo. Les voy a mostrar otra inspiración. Tomó la idea del trofeo en realidad. No lo reinterpretó. Sino que. Hizo. Su propio trofeo. De Laura en la nube. Quiero mi trofeo de Laura en la nube. Así en la mano. Y decir. Este es mi trofeo por los diez mil seguidores. El. El tres sesenta. No, 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 no. Ay, no. Es muy cortito. Va de nuevo. Sigo con. Ya sé con qué. Este se los mostré también hoy. ¿Se acuerdan? La reinterpretación de Ari en 3D. Diadema. De Laura en la nube. Ay, va muy rápido. Va de nuevo. Estoy mirando mis. Mis orejitas de mini. Y la quiero también. Quiero tener estas orejitas ahí. Con las mías. Acá pueden ver la imagen. Es muy cute. Sigo, 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 sigo. Vamos a pasar a algo. Que todo el mundo estaba esperando desde hace. Millones de meses. Y ahí va. El establecimiento de churros. En la nube. No sé ni a quién se le ocurrió. ¿A quién fue? ¿A fue Marlon? No me acuerdo. Pero empezaron a decir. O fue Juan. Creo que fue Juan. ¿No? Va otra foto. Miren de noche cómo se vería. La nube. Brilla. Es fluorescente. Y acá lo pueden ver. 360 grados. Es la nube. Y los churritos ahí. Ahí arriba colocados. Compren un churro y algodón de azúcar. Ahí va. Yo me lo imaginaba así. Que la nube era un algodón de azúcar. Y los churros arriba. Entonces te comías todo. ¿Y cómo sería una atracción? Mi habitación real. Les juro que es tal cual. Yo le pasé a Ari. Fotos de la habitación. Y ella hizo todo esto. Eso que ven ahí. Es lo que tengo acá. Esas estanterías. Que tengo mis orejitas. Colgadas allí. Tengo el cartel de Disneyland. Que hice yo a mano hace unos años. Y cajas. Orejitas. Me agregó las de Laura en la nube. El cartel de Disneyland. Cajas que tengo con cosas. Acá abajo pueden ver. Esta caja. Es la caja que me hizo Loki de regalo. Bueno. Mi silla. Hasta la mesita del teclado que tengo acá abajo con mis cosas. Hasta la pared es igual. Son como ladrillos que están pintados como de bellecito, de color. El piso. El piso. Tengo ese piso así como tablones de madera. Miren el escritorio. Acá las cajas que les decía. Con Maléfica y las villanas que me dibujó Loki en las cajas que me mandó de regalo. Es el wallpaper. El fondo de pantalla que yo usaba. Y acá hay más detalles que les voy a mostrar en las siguientes fotos. Esta es la foto de noche. Que yo les mostré desde el celular cuando Ari me la mandó. Se los mostré en otro directo. ¿Se acuerdan? Es como la habitación con las luces apagadas. Solo está prendido el aro, la torre. El mouse. No, no, no. El mouse es real. Tiene esas luces. ¿Lo ven? El mousepad también. Tengo todo el borde así como con ese rosado. Después, acá de costadito también. En la oscuridad. Cuando hago es stream modo nocturno. Y miren estos detalles. No, esta foto me la tengo que poner de fondo, Ari. Como con bien cerquita todos los detalles. No, el cablecito ahí saliendo. Me muero. Miren. No, no, no. Esperen. Necesito que mostrar mi mousepad. ¿Ven? Es igual. Tengo una más. Ah, la parte de allá de los... Las orejitas, el Disneyland y todo eso. El link con los Funkos aumentados. Ah, a ver qué dentro. Los Funko Pop. Que también son idénticos. O sea, todo esto, cada cosa que vieron acá, la hizo Ari en 3D, una por una, modelándola y armando todo, armando toda la habitación. En el Instagram de Ari, que acá lo tengo, está todo, miren todo esto. Este es el proceso de cómo, y acá hay más cosas que ella ha hecho, el proceso de cómo hizo cada una de las cositas que les mostré que componen la habitación. Por ejemplo, el teclado, el mouse, el gabinete, los auriculares, los Funko Pop, la silla, la estantería, la reina malvada, todo acá. Miren, en el YouTube de Ari, que también lo pueden encontrar ahí en el perfil de Instagram, se llama igual. También sube video de lo que ha hecho y ya había arrancado a subir ahí. Miren esto, todo el proceso. Ay, qué trabajo. Bueno, muy lindo todo, muy lindo todo. Muchas gracias a todos. Arita, Baldov, Camilo, Dom, Joaquín, Kevin, Sebastián. Gracias a todos los que participaron. Hicieron realidad este directo. Con todas las cositas del imaginando mi parque. Y ustedes entretenganse un rato más en el canal de Ari mirando, y en el Instagram mirando cómo ha modelado todo esto en 3D. Ah, y mi mención a los miembros, mi videíto menciona a los miembros del mes que teníamos a Ger y a Ángel. Sí, súmenle a Lu y a Ari. Muchas gracias por ser miembro del mes.